Tonto la pico de Guna es un maratón de espectáculos de humor que reivindican y que llevan como bandera la simplicidad, la risa y un contacto muy directo con el público. Bavo Royal es un espectáculo de nuestra compañía de Ganso y Cía, que somos coorganizadores de Tonto la pico de Guna y es un espectáculo de calle para todos los públicos en el cual un rey y su trovador muestran un reino en el cual se invierten los roles habituales, donde reinan los más idiotas, los más extravagantes y excéntricos y donde se comportan en ese reino siempre a través del juego, de la locura y de la complicidad con el público. Libélula es un espectáculo de feria, un espectáculo en el cual solamente pueden entrar 50 espectadores en cada pase, por eso son tres. Un espectáculo del artista catalán Toti Toronel en el que se unen, aparte del clown y del humor, también autómatas, títeres y construcciones artesanales que el propio artista crea con sus manos, porque este también es uno de los grandes alicientes de este espectáculo donde vemos todo el trabajo de un solo artista concentrado en esta feria. Él mismo va a ser quien reciba al público, él mismo es quien actúa, quien coloca las luces, es un verdadero artista total. El señor Stets es un artista que viene desde Barcelona, aunque él originariamente es de Dinamarca, y bueno, pues haciendo un poquito homenaje a los viejos, a los antiguos hombres de orquesta, él también ha creado un hombre de orquesta en el que toca infinidad de instrumentos, pero a los cuales le suma también la presencia inevitable de un personaje inocente, también muy tonto, haciendo honor al propio festival, y que va generando en itinerancia, porque esta es la particularidad de este espectáculo, que lo podremos ver a lo largo de toda la calle, que se va desplazando, va generando situaciones de humor con el público. La compañía Crisis también viene de Cataluña con su espectáculo Home. Crisis está formado por una artista llamada Cristina Solé, que tiene una larga trayectoria. En este caso nos presenta un dúo de su compañía, en el que vemos, pues bueno, la vida rutinaria, por momentos miserable, de una pareja recién casada, pero que a través del humor, de esa herramienta catártica y terapéutica, como es la risa, le va sacando punta a todas esas situaciones que en otros momentos las veríamos como trágicas, como duras o dramáticas, y que ella consigue convertirlas en comedia. Wilbur viene desde Madrid con su espectáculo Fuego Salvaje, y que nos muestra un ejercicio de transparencia. Wilbur, que en realidad es Víctor Ortiz, quien está detrás de este personaje, se desnuda y nos habla también, no solamente desde su personaje, sino también desde su propia persona, desde Víctor. Tiene una trayectoria detrás de sí, de haber sido campeón de España, de gimnasia, después se introdujo en el mundo del circo y del humor. Veremos cómo, desde lo más patético de su personaje, hasta lo más tierno de su propia persona, veremos cómo realiza ese viaje en escena.